Quien tuviera la suerte que tiene el gallo, que tiene el gallo Que a mitad de la calle monta caballo, monta caballo La gallina se agacha y el gallo sube, y el gallo sube Le echa, hay dos chingalazos y se sacude, y se sacude Bajo el alero escarcheado Encontré esta madrugada Bajo el alero escarcheado Ahí encontré Música Desde aquel día en que te vivo y me primera, siento quererse con solo mi corazón Y de un instante de mi mente nunca aleja, porque me tienes un solera con tu amor Quiero decirte que te quiero por los días, porque me tienes locamente enamorada Y si me quieres no me dejes con la duda, para sentirme mucho más entusiasmada Mi enamorado te quiero entregar mi vida, con el de tres siempre lo juego por tu amor Sin tu mirada yo me sentía perdido, sin tu caricia me tendría mejor Y si, 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 si , si, 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 Música Quiero decirte que te quiero con locura, porque me tienes locamente enamorada, y si me quieres no me dejes con la duda, para sentirte mucho más entusiasmada. Mi enamorado se quiera entregar de vida, yo me desprecite, yo ruego por favor, si no querás la llore de mi amor, y su malicia me sufriría en el mal. Música Aquellos tiempos que mi amor fue para ti, aquellos besos que no fueron para mi, y tu sentí yo me reí, y tus encantos me reí. Música 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 Y ahora te miro cuando es precioso igual, caray, 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 y si me acercas a mi lado, porque me creas, ya no es igual. Música Ya no me sigas manoreando el corazón, ni creas que voy a ser el mar que yo te fui, tu te borrastre sin razón, de aquel cariño que te di. Música Agua del Pozo de la Virgen Mexicana, para que aprendieras a querer. ¡Vamos para la costa que viene en Argentina, para una barraza que no hay otra igual. ¡Vamos para la costa ya viene cantando! ¡Vamos para la costa vamos para la costa! ¡Vamos 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 para la costa! Con una roca que me gusta, con una barranca que no hay otra en más, vamos a la monta y la bebé está entrando, vamos a la monta, vamos a la monta. El rincón nos saluda a Colón y la ireta con el carnaval, ya se oye adentrar en regueta la campana de la cadena, la barranca del pendejaro, y en la playa lo canta un marquero, como la maestra larga, navegando me perdí. Como la maestra larga, navegando me perdí. Recoteando no llego a Inaca, regalando primero el burredo, con el viento que hacía Juan Grande, y el solito de San Agustín, Papaloma y el palo sufrirlo, de la vida llego al vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero porque te quiero. ¡Gracias! 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 Preguntar, a tu corazón y al mío, se lo debes preguntar! ¡Gracias! Se lo debes preguntar, se lo debes preguntar. Oh, oh, oh Oh, 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 oh En el fondo del barranco Y en el fondo del barranco En el fondo del barranco Bueno señores, con esta que vamos a tener... ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos, hasta siempre! Siete sirenas que cantan a nuestro atlántico mar Siete sirenas que cantan con distinta tonalidad Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal